Vente aquí a mi lado, siéntate conmigo Quiero contarte todo lo que ha pasado, no te me quedé dormido Fue la noche, más oscura mi vida, se fue y no ve lo que haré No olvides que te quería, recuérdalo siempre, no hay nadie que ocupe lo que ha dado Por mi sabrás que te quieres, y siempre serás tu padre Y hasta allí, brillando desde el cielo, y no quería marcharse Tú lanzale un beso Y hasta allí, brillando desde el cielo, y no quería marcharse Tú lanzale un beso Presta mi atención, sé que está contigo Él quería contarte lo que es el amor, y ayudarte en tu camino Solo escucha, se vive de lo que haces Recoge lo que tú siembras No hagas caso de la calle Que es muy traicionera y no hay nadie Que ocupe lo que haces Que ocupe lo que ha dejado Por mi sabrás que te quiere Tu padre Y hasta allí, brillando desde el cielo, y no quería marcharse Tú lanzale un beso Y hasta allí, brillando desde el cielo, y no quería marcharse Tú lanzale un beso